Buenas es Piquiver, en esta oportunidad les voy a dar tres ejemplos de cómo armo yo el cubo de 3x3 a velocidad Las mezclas de estos softs se las voy a dejar por aquí Algo que tienes que tener en cuenta es que esto no es un tutorial Estos son ejemplos de cómo yo armo el cubo para que tú veas qué técnicas o submétodos utilizo yo Yo uso el método Friedrich avanzado con algunas cosas extra como multiángulos y esas cosas Así que tal vez en estas mezclas las voy a poder utilizar Yo solo armo en cruz blanca y amarilla, así que en esta oportunidad me parece que voy a comenzar en cruz blanca Acá la tenemos un poco sencillo, simplemente esta pieza, arista verde y blanco, la coloco aquí en su posición Esta azul con blanco viene al lado contrario de la verde con blanco, exactamente aquí Luego podríamos cuadrar estas dos piezas, ahí, para que ya queden bien colocadas Pero vamos a aprovechar de que aquí tenemos esta última arista de la cruz La colocamos y después cuadramos estas dos aristas Una vez hecho eso, terminamos la cruz, que es esta pieza, con esta pieza Luego tengo estas dos piezas Esto forma una pareja de F2L, así que comencemos a ejecutar el algoritmo para resolverlo El algoritmo que utilizo para este caso es esto Y ya lo tengo Simplemente lo coloco por atrás y listo Luego veo estas dos piezas Que estas dos piezas llegan aquí Los siguientes son estas dos piezas Y las que le van a seguir a estas dos, son estas dos Sí, el OLL es el siguiente Y el PLL es un A El PLL, el A es el que más me gusta a mí Vamos por el siguiente Bien, aquí tenemos un par de cruces fáciles Como ya les habré dicho, yo siempre armo en el blanco y el amarillo Aquí la cruz es blanca y la amarilla están muy fáciles La amarilla, como se podrán dar cuenta, simplemente tendríamos que hacer un L' D' y bajar, son tres movimientos Pero podemos aprovechar más la cruz en el blanco Porque en el blanco podemos tener un X-Cross Estas piezas de X-Cross Vamos a poder armar el bloque y hacerlo más rápido Así que vamos a ir por la cara blanca Lo que haremos es colocar estas dos piezas Al contrario de su color Por ejemplo esta es verde, va a tener que ir con el azul y el rojo aquí Ya formamos el par, o el bloque Terminamos la cruz aquí Y ahora esta pieza viene acá atrás Y terminamos la cruz Y ya tenemos el bloque de X-Cross Luego sigamos por el siguiente par Que para mí sería Bueno, al hacer esta pieza Estas dos de F2L Se van a juntar estas dos también Un par y otro par Este es muy sencillo Porque simplemente tendría que poner este por atrás Y esta también colocarla por atrás Y al final me quedaría esta pieza De F2L que también es muy sencilla Yo la saco y la vuelvo a poner de nuevo El OLL que yo ejecuto Seste Y la U Bien, vamos a revisar Que tan difícil están las cruces Vamos a revisar primero la blanca Y luego la amarilla En este caso yo voy a utilizar O voy a hacer la cruz amarilla ¿Cómo es que yo veo si una cruz está más fácil que la otra? Simplemente porque puedo ver el primer par En esta oportunidad es más cómodo para mí Ver el primer par en la cruz amarilla Por lo que voy a comenzar por esta A ver El primer par que yo voy a hacer sería este de aquí ¿Sí? Lo que yo hago sería Aquí ya tengo yo dos aristas en mi cruz ¿Sí? Y están en la correcta posición ¿Cómo me di cuenta si están en la correcta posición? Si yo giro y están cuadrados Esa es su posición correcta Entonces vamos a colocar El contrario del azul sería el verde Entonces acá tendría que ir el verde El verde yo lo coloco acá Pero antes de colocar el verde Para no malaurar este par Que es el que yo he visto Voy a primero colocar el rojo Y luego subir el verde ¿No? Para que quede en su lugar Después de eso termino la cruz Y como yo ya había visto este par Entonces termino la cruz Sí, lo primero que hago es hacer este par Y ya voy viendo ya ¿Cuál es el segundo par? De acuerdo a cómo vayan quedando las piezas Anticipando Entonces sería esta pieza de aquí Y estas dos después Luego le siguen estas dos Y para concluir Estas dos Aquí yo podría hacer dos algoritmos Yo podría ejecutar este algoritmo Que es el normal Pero no lo voy a ejecutar Porque me va a tocar un caso de punto Así que voy a hacer el otro Que es un poquito más largo Pero te queda un caso Que ya no es tan incómodo Este es mi OLL Y el PELEL Que es la Y Bien, espero que les haya gustado este video O que les haya servido de algo Si les ha gustado el video Denle like Compártanlo con sus amigos Y activen la campanita también Nos estamos viendo en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!